Labores de seguimiento e investigación permitieron dar con el paradero del presunto asesino de Ender Manuel Ospino Monterrosa de 19 años en el municipio de Bosconia. La víctima recibió una puñalada en el abdomen en medio de una riña que protagonizó con Jesús David Carrillo Montesino, de 20 años conocido como Lobita. Tras el ingreso de Ospino Monterrosa a un centro asistencial de Bosconia, registrando una herida abierta con exposición de visceras producida con arma cortopunzante, se inició la búsqueda del agresor. Con testimonios, patrulleros de la policía lograron tener las características del presunto autor del ataque, del que les indicaron que vestía suéter estampado con caricaturas, jean azul, gorra blanca y zapatos color negros. Este sujeto al notar la presencia de los uniformados se da a la huida y poco después fue capturado en el barrio Los Almendros de esa localidad. Las autoridades indicaron que Jesús David Carrillo es natural de Maicao y reside en un sector de invasión en Bosconia, siendo dejado a disposición de la fiscalía para su judicialización.